Lleva un cartel a la frente que dice Hola, soy turista, dímame. Lleva un cartel a la frente que dice Hola, soy turista, dímame. Os vamos a contar lo que nos ha pasado en el día de hoy. Hemos llegado esta mañana al mirador de Colomer y justamente antes de subir, por un camino de curva, un camino de montaña y ponía un cartel que ponía prohibido pasar si necesita un permiso especial o acceso autorizado o algo así. Entonces, antes de pasar hemos dado la vuelta y hemos visto que nos hemos parado un momento con el coche y ponía informes en la dgt.es. Nos hemos metido en la dgt.es y hemos visto que en los meses de verano para acceder a la zona de Fomentor, tanto el mirador como el faro y la playa y una serie de calas que hay por la zona se necesitaba pedir una autorización previa. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Nosotros eran las 10 y poco cuando íbamos a ir a esa zona. Entonces, pues hemos dicho, bueno, pues ya está. Entonces hemos visto que todos los coches que iban delante nuestra pasaban. Digo, ¿todos van a tener autorización? No sé. Me resultaba extraño. Entonces digo, bueno, pues vamos a pasar y ahora luego nos informamos. Entonces hemos seguido informándonos y resulta que era o pedir una autorización previa o bien en el plazo de 3 de Ávila desde que iba a juntar un documento con el número de matrícula, el documento de identidad de la persona que conducía y un documento que ponía del hotel o de algún establecimiento que justifique que habíamos estado en la zona. Entonces nos creíamos que era suficiente con el documento del alquiler del coche y un documento del hotel en el que estábamos. Pero luego hemos llegado allí y nos han dicho que no, que teníamos que consumir algo allí, en algún establecimiento de allí. Hemos comprado una botella de agua y que con el ticket que nos dieran enviarlo por correo a la DGT y explicando la situación para que ellos nos justificaran ese acceso y que en esa zona solamente se podía circular con autobús desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Total, hemos visto el mirador y luego hemos preguntado que entonces para seguir el resto del recorrido con autobús, que cómo había que hacerlo. Entonces nos han dicho que teníamos que seguir hasta el siguiente parking, que era el parking de la playa de Formentor y al dejar allí el coche y allí se cogía el autobús, que es un autobús que pasa cada media hora. Y luego, a partir de ahí, pues ya podíamos circular libremente con el autobús. Entonces hemos hecho eso, hemos cogido el coche, hemos ido hasta el parking de la playa de Formentor, el parking no era gratuito, el parking era de pago, se pagaba por minuto o 15 euros el día. Total, que hemos llegado, hemos aparcado el coche y hemos sacado el ticket y nos hemos, para contabilizar luego el tiempo y hemos esperado al autobús. Ha llegado un autobús a la media hora de haber aparcado el coche y ha pasado lleno. Solamente que habían 4 personas, que eran las 4 que se bajaban en esa parada. Y la cola era impresionante, o sea, increíble. Y hemos esperado otra media hora para que llegara el siguiente autobús, que ese siguiente si ha llegado vacío, entonces ahí sí no hemos podido subir, pero había muchísima gente detrás nuestra que se ha quedado sin subir, entonces ha tenido que esperar otra media hora, porque pasa que era media hora. Y el autobús había que pagarlo, entonces tienes que pagar tanto el parking como el autobús, que el autobús cada vez que te montas son 3 euros por persona. Y ya está, hemos subido con el autobús hasta Alfaro, hemos hecho allí fotos, hemos vuelto a bajar y luego hemos ido a la playa de Fomentor, hemos hecho un par de fotos porque ya íbamos con el tiempo justo, así que no hemos podido quedarnos allí, que era nuestra idea inicial. Hemos cogido el coche, hemos pagado el parking, han sido 2 horas, 8 euros, y luego hemos bajado hasta el Curio, que era la siguiente visita que teníamos para hoy. Así que nosotros lo único que queríamos era que si efectivamente no se podía pasar o se puede pasar o no se puede pasar con coche, no se puede pasar de 10 a 7 y el resto del tiempo sí, o no se puede pasar en verano y el resto del tiempo sí, o pueden pasar aquí personas y aquí personas no. Yo veo muy bien que los residentes puedan pasar gratuitamente, obviamente son residentes, pero o se puede pasar o no se puede pasar, no delimitarlo de esa forma o obligarte a un pago que ni siquiera aparecía previamente informado, sino que te enteras allí cuando realmente esa información no aparecía previa. Entonces, pues esa es la única crítica que hacemos al día de hoy. ¡Gracias! 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 que tienen son chulísimas, al igual que todo el camino hasta llegar allí, es espectacular. Es de fácil acceso, salvo lo de la autorización previa, pero por lo demás el acceso es facilísimo, hay que ir con cuidado porque es carretera de curva y estrecha, pero por lo demás bien. Luego hemos seguido al faro, el faro también es súper chulo, lo único que para hacer una buena foto pues tienes que ir un poco por la montaña, escalar, trepar y demás. Nosotros hemos intentado hacer la foto desde una zona que fuese segura, pero no la típica foto que hemos visto en Instagram que era desde muchísimo más lejos y muchísimo más riesgado poder conseguirla y luego hemos bajado a la playa, la playa la verdad que nos decían que no merecía la pena, nosotros opinamos lo contrario, la playa nos ha encantado, la playa se veía súper chula y hace una lástima que no nos hayamos podido quedar un rato, así que si vais, ir con tiempo para poder aprovechar esa playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos terminado de ver el pueblo de Alcudia, la verdad que nos ha gustado un montón, es súper bonito, es todo de piedra, todas las casas y todo, y además está rodeado por una muralla también de piedra, lo que lo hace es súper bonita, y hemos comido ahí súper bien en una pizzería, y nada, hemos dado una vuelta por el pueblo viéndolo, y ahora ya nos vamos camino de la playa del Muro y enseñaremos qué tal es la playa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá vamos a llegar al hotel, ya desde la playa del Muro, la verdad que es una playa normalita, no tiene tampoco mucho interés, pero está chula, y sobre todo nosotros hemos ido para hacer una foto que es tan famosa en Instagram, en la pasarela de madera que tiene, y nada, no tiene mucho más para ver, sino que además tiene muchos acondicionamientos, tiene tumbonas, tiene, a ver el aparcamiento fácil, tiene muchos restaurantes, está pinchada más para el turismo extranjero que para, o para pasar el día que para ir a ver la playa y ya está. Y nada, ya estamos aquí en el hotel y vamos a bajar a cenar, y cuando terminemos de cenar ya despedimos el vídeo. Bueno, ya estamos de vuelta en la habitación del hotel, ya hemos cenado, hoy sí hemos cenado en el hotel, si no ha dado tiempo, y nada, ahora vamos a preparar las cosas para mañana, nos ducharemos y nos iremos a dormir, y nada, ya mañana visitaremos nuevos pueblos, y si os ha gustado el vídeo, pues dale a like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.